Un accidente laboral dejó gravemente herido a un adolescente de 17 años, identificado como Brandon Enrique Urias Herrera. Bomberos voluntarios informaron que el menor de edad perdió su pierna derecha luego de quedar atrapado en una máquina trituradora de pasto. El incidente ocurrió dentro de una finca ubicada en el kilómetro 14 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 25 de la capital. El adolescente se encontraba trabajando y manifestó que introdujo el pie para empujar una paja de zacate, pero la máquina lo succionó. Los bomberos lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.